Un pueblo que te abraza, donde el sentido de comunidad es auténtico. Yo aquí me siento artista, me siento libre. Aquí me siento feliz, caminando entre palmeras, el mar, las olas. O sea, me creo identificado en el ambiente que hay. En Pedasí, la hospitalidad no es solo cortesía. Se respira y se vive en cada rincón. Siempre se ve el signo que dice Pedasí. Y pensé, ah, we read about that. Let's go find the beach they read, they told us about. Yeah, and then when we got to the beach, then we found this development just very new, and we fell in love with this place, and our backyard is the beach. Yep, and we fell in love with the little town and Smiley's, and all the other little places, and the pretty houses, painted all colorful. There are quite a few ex-franjeros, they call them, you know, strangers, foreigners that have moved here before and a lot since we got here. I know, it's changed a lot. It's changed a lot, so they're good. Mostly. Yeah. I'm not leaving. This is home. You know, and Jay, you know, it's funny is sometimes we go back to the States and people say, oh, you're going home. Nah, not going home. Our home is Panama. Yeah, right here. Pero sí. La cultura turística llena de espíritu familiar a sus restaurantes. La oportunidad que tenemos aquí en The Corner de ofrecer siempre algo diferente, algo nuevo, que es nuestro slogan, Always Something. Y promueve la igualdad entre locales y visitantes. Llegué hace cinco años y desde entonces dije, este es el lugar donde queremos hacer lo que hacemos, entretener a la gente, armar la fiesta. Que vengan, lo prueben, que se quiten las forbadas, la boten, la quemen, se quiten los zapatos, la tenan al final también un poco descalzo, se sienten bien en la arena y que prueben esa libertad que tenemos aquí. No, 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 no.